Muy buenas akamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review del episodio 1003 del anime de One Piece. Ya sabéis, la review que traigo todas las semanas, muchísimas gracias a los que estáis siempre ahí apoyándome, porque sé que estos vídeos cuentan con menos visitas, pero que es una sección que es imposible abandonar, porque muchos de vosotros siempre esperáis este vídeo, siempre le dais un like, siempre confiáis en mí, para estar escuchándome durante un buen rato hablar sobre el episodio, y he de decir que este episodio ha sido bastante mejor que el anterior. No voy a decir que la trama ha avanzado mucho más rápido, pero sí que es verdad que se vio mucho más entretenido, han pasado más cositas, nos hemos reído un poco, así que bueno, está interesante, voy a criticar dos o tres cosas que sabéis que a mí personalmente no me gustan, ahora las traemos al debate, quiero leer vuestra opinión en comentarios, y nada akamas, ya sabéis, ¿sois lector del manga? Muchos me lo preguntáis, sí, soy lector del manga, sé lo que pasa, pero traigo estas reviews para los que solo veis el anime, y comentando únicamente lo que pasa en el anime, trayendo teorías de lo que creo que va a pasar sobre lo que se hablaba en ese tiempo, cuando salían estos episodios en el manga, se hacían teorías de lo que iba a pasar, entonces yo las conozco, y yo, aunque sea lector del manga, puedo traeros algo de este contenido. Antes de comenzar, un saludo para Ferran Pérez, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito, activar la campanita, llegarás el primero, comentarás, y así te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, nakamas, comencemos. Vamos con el punto número 1, nakamas, el episodio comienza donde lo dejamos el anterior, evidentemente, siempre lo digo, estamos con las balas congelantes que había lanzado Queen, ya sabéis, el comandante de Kaido, que lanzaba estas balas congelantes, tal y como vio X-Drake, al igual que Zoro, o X-Drake, estas balas que comenzaron a atravesar algunos samuráis, y que poco a poco los iba transformando en hielo, tal y como se nos dejaba entrever en el anterior episodio, aquí veíamos en vivo y en directo los efectos de estas balas congelantes, los samuráis quedaban congelados, y poco a poco veíamos lo que pasaba, y sobre esto voy a comentar un rato, lo siento si me tiré un buen rato con el punto número 1, aunque no tenga mucha chicha, sí que la va a tener nakamas, y ahora os explico por qué. Estos samuráis, afectados por las balas congelantes, comenzaban a transformarse en Onis, Onis que mordían a otros samuráis, que mordían a todo lo que estuviese cerca, y también lo transformaban como si fueran zombies de hielo, por ejemplo. Entonces nakamas, yo lo primero que pensé con esto, no quiero que penséis que soy muy crítico, pero ya sabéis que pienso que la tripulación de Kaido es muy mala, pienso que es una tripulación de mierda para ser la tripulación de un Yonko, tengo un vídeo por aquí arriba explicándolo, para que no penséis que soy tan hater, tengo las razones, tengo argumentos, ver ese vídeo si queréis, y luego comentáis. Y es que pienso nakamas que estas balas de hielo, que no sé el poder que tienen, por mucho que diga que leo el manga, no quiero hacer ningún spoiler, pero nakamas, estos Onis de hielo, estos demonios de hielo, que son como zombies y tal, no sé lo influenciables que serán, no sé si pueden ser aliados de Queen, si responden a sus órdenes, o son simplemente zombies que no se pueden controlar, simplemente podría soltarlos para utilizarlos en una guerra, pero el caso, y el kit de la cuestión es que me parece mil veces mejor, pero mil veces mejor que el tema de las smiles, y estos gifters, y estas cosas que no sirven para nada. O sea, prefiero un Onis de hielo, que no pueda controlarle, pero le suelto contra mis enemigos, ahí creo el pánico, que vayan mordiendo, vayan creando más y más Onis de hielo, puedan o no ser controlados a mi favor, como si lo fuera Kaido, pero prefiero mil veces esto, a un soldado que tenga cabeza de mosquito, otro que tenga alas de mariposa, y otro que tenga dos colmillitos de león, pero luego sea una persona normal. Soy muy hater con las smiles, pero es que nakamas, tantos episodios diciendo que si Pan Hazard, que si experimentos, que si mucho dinero de Big Mom, y luego también de Kaido estafado, para conseguir estas smiles, estas frutas del diablo artificiales, para crear soldados, que son un puto chiste, que son un chiste, un soldado que es una jirafa, otro que no sé qué, ¿esta es la tripulación de un Yonko, en serio? Y más importante, esto resulta útil, porque entiendo que Queen es un demonio, Queen también lo será en cuanto a fuerza, Jack también se ha visto que es muy resistente, pero el resto de todos tus soldados, por mucha cantidad que sea, son bichos o animalitos, que no tienen ningún tipo de interés, ni ningún tipo de fuerza, ni poder militar, así que yo creo que si Queen tiene acceso a esta tecnología, a esta ciencia, y puede crear Onis de hielo, vendrían mucho mejor estos, que cualquier otro soldado que sea un bicho o un animal defectuoso, para las guerras de Kaido, y repito, aunque no se pudiesen controlar, que no sé si pueden controlar estos Onis de hielo o no, pero bueno, aún así los sueltas, crean pánico, pueden ayudarte a conquistar lugares o lo que sea, crear el pánico en otras tripulaciones, en territorios de otros piratas, son mil veces más útiles que las smiles, así que por favor, dejadme vuestra opinión en comentarios, porque estoy harto ya de estas smiles, y de tanto animalito por ahí suelto, que no se ve para nada, esto no es el ejército de Kaido, esto no es el ejército de un Yonko, y no tiene tanto sentido, tantos episodios, preparando el tema de las smiles, con tanto esfuerzo, que si la fábrica de smiles, que mira lo que ha pasado, se le han quitado flamingos, ya no contamos con smiles, ¿para qué? ¿Para quedarte sin mosquitos? Pues bueno, el caso es que estos Onis se iban transformando, estos samuráis, todos los afectados, tanto samuráis como los piros de Kaido, que también se vieron afectados por las balas de hielo, estas balas congelantes que te transforman en Oni, y Queen seguía disparando y disparando, y esperemos que, gracias a Dios, no haya dado a Zoro todavía, y esperemos que ninguna bala de estas de a X-Drake o a Zoro, porque entonces nos meteríamos en un problema. Vamos con el punto número 2, Nakamas, veríamos a Yamato diciendo que es Oden, corriendo detrás de Momo, Ide, Shinobu, una escena bastante graciosa, la animación fue muy divertida, se vio un dibujo muy distinto, aparte de ver a Yamato, que es preciosa, ya lo sabéis, es que es imposible que no te guste este personaje, al menos en cuanto a diseño, la escena sería muy graciosa, me recordaron estos dibujitos y esta animación un poco, a lo que sería Kimetsu no Yaiba, cuando se enfadan y están de broma y todo eso los protagonistas, ahí cuando se empiezan a pegar y a gritarse, esta animación me recordaría bastante a eso, y nada, Yamato corriendo detrás de Momo y Shinobu, diciéndoles que era Oden, que era el padre de Momo, un poco ridículo, que te creas que eres Oden, que crees en sus palabras y todo eso, y te ha inspirado muchísimo, pero ir gritando detrás de Momo que eres su padre, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Y sigo pensando que no tiene mucho sentido esto, porque el mismo Momo lo hice, y cuando pasó esto hace unos episodios yo lo comenté, Luffy les dijo, Luffy, la persona en la que todos los samuráis y todo el país de Wano confía, que gracias a él tienen la fuerza para luchar, como han dicho hace poco, que Luffy les confiere una confianza increíble, que gracias a Luffy piensan que va a ganar, Luffy le dice a si no voy a Momo, que es un aliado Yamato, y aún así no se lo creen y siguen corriendo, así que para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, nos regalan esta escena cortita y graciosa. Punto número 3, Nakamas, vamos a la azotea de Onigashima, al domo de Onigashima, en el que sigue habiendo una guerra, sigue habiendo la guerra entre los Sulong, los esbirros de Kaido, también está por Aijak, y también vemos un Namber, pero este Namber no duraría mucho, y vemos la fuerza, la gran fuerza en teoría que tienen los Sulong, luego explicaré por qué digo esto, porque el mismo Kaido reconoce la gran fuerza que tienen los Sulong, y en especial Nekomamushi e Inuarashi, pero vemos la guerra entre estos, y creo que Sicilian Nakamas, porque ya sabéis que yo con los nombres de estos desconecté un poco, no me sé los nombres de todos los minks, evidentemente no me los sé de memoria, no he prestado mucha atención tampoco, creo que Sicilian, porque ya os dije también que la transformación de los Sulong, en general de los personajes que no son Carrot, Nekomamushi o Inuarashi, es bastante genérica, se parecen todos bastante, así que yo diría que Sicilian, creo, me tiro el triple, que golpea a un nombres y de un solo ataque parece que lo derrota, haciendo un ataque ahí gigantesco, a un nombres que era del tamaño de Oz, o Oz Junior vamos, así que creo que el Sulong es bastante poderoso, y vemos a Sicilian, o a este personaje misterioso, derrotar a un nombres de un solo golpe con el poder del Sulong, también veríamos un careo entre Nekomamushi e Inuarashi con Jack, recortando todo lo que pasó, la muerte de muchos minks, por culpa de la tripulación de Kaido ahí en Zou, el gas venenoso que soltaron, cuando amputaron las partes de Nekomamushi e Inuarashi, ya sabéis que esto lo hizo Jack, le cortó una pierna a Inuarashi, y un brazo a Nekomamushi, vemos una calidad visual pues, impresionante en este momento, vale que gráficamente One Piece estaba viendo muy muy bien, muy disfrutable, pero mirad esta escena por favor, esto es muy gracioso, ese Jack que si queréis os lo dibujo yo, vamos a mano alzada, pero bueno, fue simplemente una escena, vale, no hace falta que todo esté animado aquí súper bien, como una película, y nada, tendríamos la guerra en la azotea, con el resquemor, el rencor, que todos comprendemos que sienten Inuarashi, y Nekomamushi todavía por Jack, y por toda la tripulación de Kaido, pasamos al punto número 4 Nakamas, pasamos afuera Onigashima, porque estaríamos viendo un caso de fanservice asqueroso Nakamas, pero esto ya es también fanservice aparte y furro, que no tiene nada de malo, vale, cada uno con sus gustos, cada uno que le guste lo que quiera, y se excite con lo que sea, pero ya sabéis que yo particularmente odio el fanservice, tengo un vídeo sobre esto, aquí arriba lo veréis, no apoyo el fanservice en ningún anime para nada, y menos lo voy a apoyar en One Piece, me parece el mejor anime, no voy a decir de la historia obviamente, pero es mi anime favorito, sé la calidad que tiene One Piece, en cuanto a contar historias, en cuanto a peleas, en cuanto a emociones, entonces pienso, y mi opinión es que no tienen que recurrir a este tipo de cosas, a personajes con posiciones raras, a Nami o Robin o esta Wanda, enseñando ahí sus partes del cuerpo, ni con escenas que se ven que obviamente hacen zoom a parte del cuerpo, y este tipo de cosas, vale, no me gustan estas imágenes, y no quiero verlas en One Piece, personalmente yo, me llamaréis Santito o lo que sea, ay que pasa, salen tetas y te echas las manos a la cabeza, no, no me he echado las manos a la cabeza, pero es que esto no aporta nada a One Piece, y pienso que One Piece no necesita de esto para llamar la atención, porque es una obra maestra, el caso es que vemos que los minks también estaban peleando ahí fuera de Onigashima, haciendo su fanservice Wanda, y aparecería Carrot, que también viene a ayudar y a pelear con la tripulación de Kaido, pero de repente Carrot escucharía a lo lejos a Pero Espero, y entonces diría, bueno, aquí se va a liar, claro, Carrot escucharía a Pero Espero, el causante de la muerte de Pedro, y aunque estuviese a distancia, iría corriendo a por él, iría a buscarle, porque quiere derrotarle, y quiere vengarse por lo que le hizo a Pedro, la causa de su muerte, vamos con el punto número 5 Nakamas, vamos con Big Mom, que recordemos que vale, salió volando a Onigashima, entre Jinbe, Robin y algunos, pues consiguieron sacarla de ahí, la hicieron rodar, y sé que queda un poco mal, porque Big Mom es un Yonko, sé que es un Yonko poco respetado, para mí, Big Mom sigue siendo poderosísima, sigue siendo muy respetada e intimidatoria, no simplemente por hacerla rodar fuera a Onigashima, va a dejar de ser un Yonko, va a dejar de ser muy poderosa, y de imponer respeto, para mí al menos, y lo entiendo Nakamas, porque yo que sé, aquí hay dos Yonkos, de alguna forma hay que sacarla de la escena, Kaido está arriba, hay que sacar a Big Mom de ahí, porque si no sería Big Mom contra todos los Mogigwaras, y a saber que hubiera pasado, y Luffy no podría avanzar, para llegar al domo del castillo, y llegar a pelear con Kaido, el caso es que Big Mom se reencuentra con Peruspero, y también con Marco, que estos habían hecho una alianza, para derrotar a Kaido en teoría, porque Peruspero no está de acuerdo, con que los piratas de Big Mom, hagan una alianza con los de Kaido, para conseguir el One Piece, Peruspero quiere que su madre, que Big Mom, su capitana también, sea la única rey pirata, y sea quien encuentre el One Piece, así que no quiere contar con Kaido, a Big Mom no le gusta nada, esto que están diciendo, no le gusta nada que hablen, y que cuestionen sus decisiones, vamos, eso es hacer la alianza con Kaido, así que Big Mom se fada bastante con su hijo, y también con Marco, al que conoce, pero tampoco su amigo para nada, es más, luego vemos que Big Mom se ríe un poco, de la muerte de Shirohige, o de que la banda de Shirohige, los remanentes de su banda, sigan por ahí sin rumbo fijo, bastante cruel Big Mom en ese sentido, y el caso es que Big Mom, se fada bastante con su hijo, por cuestionar sus decisiones, por cuestionar que decida, hacer una alianza con Kaido, la vemos enfadada, y dice que bueno, que también puede intentar utilizar a Kaido, para conseguir el One Piece, y es lo que está haciendo, así que vemos que se está resquebrajando un poco, esta alianza, entre Kaido y Big Mom, unos viejos conocidos, pero que vamos, tampoco tienen que amarse, tampoco tienen que ser aliados hasta la muerte, pueden ser viejos conocidos, pueden ser viejos amigos, pero no se fían del todo el uno del otro, y está claro que Big Mom, quiere el One Piece, Kaido también, y pueden llegar a pelearse por él, en un futuro, y esta alianza no tiene por qué durar muchísimo tiempo. Pasaríamos a las transiciones Nakamas, el punto número 6, ya lo sabéis, porque ayuda muchísimo, y también para suscribiros, y activar la campanita, si aún no lo habéis hecho, seguimos con las transiciones antiguas, pero bueno, algún día cambiarán, y lo volveremos a celebrar, como en el episodio 1000. Punto número 7, Nakamas, ahora si veríamos la pelea, antes era un careo, ahora Nekoma Ushi, e Inuarashi, que se ven muy fuertes, versus Jack, está claro que todos los fans, al menos creo yo, hablo por todos, estamos deseando que estos dos, derroten a Jack, por su historia pasada, por lo que le ha hecho a los minks, unos personajes que nos caen bastante bien, son majos, y por todo el daño que hicieron en Zou, vemos como estos dos, siendo muy poderosos, están muy por encima de Jack, son dos contra uno también, hay que tenerlo en cuenta, están a la altura de un comandante o un yonko, lo estaban sin transformación, ya lo vimos en Zou, aunque también eran dos contra uno, y Jack no contaba con ningún tipo de descanso, mientras los otros descansaban durmiendo, pero estos dos, en forma su long, eran bastante poderosos, estaban peleando con Jack, vemos como lo electrocutan, como le hacen una cicatriz en su ojo izquierdo, una cicatriz que quedaría bastante marcada, en la cara de Jack, incluso le cortan un cuerno, ¿sabéis ahí lo del cuerno de Mammoth del Rubius? Pues ahí está, le cortan un cuerno de Mammoth a Jack, y vemos como le están haciendo bastante daño, lo tienen ahí contra las cuerdas, y entonces Kaido, como un buen capitán, lo protege, me gustó muchísimo, que Kaido tuviese esa sensibilidad, por así decirlo, ese cariño, entre comillas, eso de querer cuidar a un compañero, a una cama, a un subordinado suyo de su tripulación, dice que Jack es su subordinado, que él mismo le eligió para ser cabeza de cartel, para ser su comandante, y que lo va a proteger, y de gente atacarle, y este es el punto en el que decía antes, que Kaido reconoce la fuerza a su long, de Inuarashi y de Nekomamushi, dice Jack, no es que tú seas débil, es que estos dos son muy fuertes, y esto en palabras de alguien como Kaido, un personaje tan fuerte en el mundo de One Piece, tiene mucho sentido, y tiene mucho valor nakamas, hay que tener en cuenta estas palabras, Kaido simplemente pararía la pelea entre estos dos, y Jack, para meterse a él en la pelea, y luchar contra todos los vainas rojas, incluidos Nekomamushi e Inuarashi, y mandaría a Jack adentro del castillo, para recuperarse y curarse, así que podemos pensar que Jack, en un futuro peleará con Nekomamushi e Inuarashi, o acabará peleando con otra persona, pero que estará recuperado, o al menos se curará un poco, aunque claro, con la gran resistencia que tiene este monstruo, aunque no parezca muy fuerte, y siempre aparezca llevándose golpes, pues a saber cómo acaba luego, y contra quién pelea. Punto número 8, nakamas, lo apunté en el móvil, ya sabéis que voy tomando notas, mientras veo el episodio, no penséis que por tomar notas y todo eso, disfruto menos del episodio nakamas, no es que el canal se haya convertido en un trabajo para mí, y por hacer este vídeo para vosotros, disfrute menos del episodio, te da que tomar notas y todo eso, y todo esto os lo estoy contando, porque claro, yo apunté número 8, Black Maria, coma, canta, coma, está liado con Kaido seguro, no apunte nada más, porque empecé a apuntar este número 8 en el móvil, como si fuera a pasar algo impresionante, pero simplemente era Black Maria cantando, poco más, tocando ahí su guitarra de guano, y poco más, no hizo nada más Black Maria, pero vamos, está liada con Kaido seguro, ya lo vimos ahí a brazoitos, tal, además es casi el tamaño de Kaido, más o menos, incluso más grande, así que vamos, aquí hay lío, pero vamos. Punto número 9, Nakamas, volvemos con Big Mom, pero espero y Marco, Big Mom dice que bueno, que está enfadada por lo que han dicho, pero pero espero le dice que todos en la tripulación, como hijos suyos que son, también la quieren como el rey pirata, y digo rey pirata, porque se ha especificado rey pirata, no reina pirata, vemos esta pequeña discusión entre Big Mom y Marco, porque Marco dice que sí, que sigue siendo remanente de la tripulación de Sir Higge, Big Mom se burla un poco de él, y claro, Big Mom suelta aquí de repente un 4 de FMS, porque de repente le dice a Marco que claro, que hable mucho de Sir Higge, porque los muertos no pueden hablar, oh eh, vaya golpe, vaya golpe de Big Mom, diciendo ahí los muertos no pueden hablar, refiriéndose a Sir Higge, e intentando hacer daño psicológico a Marco, así que Marco se encendería bastante, le vemos que es un personaje muy impulsivo, y como en teoría ya no hay alianza con Perospero, esta alianza de las más cortas de One Piece, que ha durado como 3 episodios o 4, la alianza entre Perospero y Marco, pues esta alianza queda rota, Perospero vuelve con su madre, vuelve a decir vale, estamos con caído de momento, hasta encontrar el One Piece, y luego ya veremos qué hacemos, así que Marco ya no quiere esta exterminación de ogros junto a ellos, se unirá a los Mugiwaras obviamente, y a todos los Samurai y eso para derrotar a Kaido, pero claro, las palabras de Big Mom le han dolido bastante, no puede hablar mal de Sir Higge, no puede decir que los muertos no pueden hablar, así que Marco intentaría pelear con Big Mom, acabaría haciéndolo, y Marco me parece un personaje Nakamas, por lo que hemos visto muy impulsivo, al igual que Ice, por ejemplo, contestaba a Kainu, y eso causó entre otras cosas su muerte, por insultar a Sir Higge, Marco le vemos que en toda la historia, cada vez que insultan a alguien o algo, Marco se mete a pelear, es súper impulsivo, a Marco no le puedes decir nada, porque enseguida se agarra a las piñas, lo pilláis, porque tiene cabeza de piña y eso, el caso es que veríamos a Marco, intentar pelear con Big Mom, bueno, el caso es que no lo veríamos, porque se verían destellos de Haki, que si tal, que si cual, pero no se vería la pelea in situ, y estaría muy bien ver a Marco, que por lo visto está aguantando, porque no ha salido muerto, peleando contra un Yonko, o sea, el comandante, el que fue comandante de Sir Higge, el comandante de un Yonko, peleando contra un Yonko, esto me recuerda a una encuesta, que hice hace mucho tiempo en el canal, en la que os pregunté, que quién era más poderoso, si Katakuri o Marco, y ganó Marco la encuesta, con bastante solvencia, todos lo tenemos en alta estima, y aquí le vemos peleando con Big Mom, bueno, aunque no lo veamos, así que más alta estima para Marco, entonces llegaría Carrot, por fin llega a donde está, pero espero, le ve de lejos y dice, buah, a este me lo voy a cargar, empieza a recordar otra vez, todo lo que pasó con Pedro, y acabaría la escena, con la cámara, entre comillas, yendo a los ojos de Carrot, que está mirando a Luna llena, así que podremos contar otra vez, con ver otra vez, a Carrot en modo Sulong, para pelear con Perospero, seguramente vale, es lo que nos dan a entender, y esta busca venganza, por la muerte de Pedro, en el arco de Whole Cake, y por culpa de Perospero obviamente, punto número 10 Nakamas, veríamos muy rápidamente, a Sanji y Luffy avanzando, quieren subir arriba del todo el castillo, para que comience la pelea con Kaido, se volverían a encontrar, con esbirros nivel menos 500, unos ataques de Luffy por aquí, se los quita de en medio, y ya pasamos otra vez, a lo principal, lo que está haciendo Kaido ahí arriba, veríamos el título del episodio, que simplemente era Kaido contra los Akazaya, y esto sería el título del episodio, un minutillo final del episodio vamos, valga la redundancia, Kaido estaría preparado, para lanzar un bolo breath, para cargarse a todos los vainas rojas, y veríamos algo impresionante, porque si Marco estaba peleando con un Yonko, aquí vemos a Kinemon, cortando el ataque de un Yonko, ya sabes que Kinemon, con sus técnicas de esgrima, y de todo eso de espadachín, puede cortar el fuego, y le vemos cortando, el bolo breath de Kaido, el ataque de un Yonko, y además incluso, vemos como corta el ataque, que sale por ahí disparado, y además también corta a Kaido, haciéndole daño, o sea Kinemon en esta acción, ha hecho mucho más, que lo que hizo Luffy, cuando en teoría Kaido, con el bolo breath, había matado todos los mugiwaras, bueno aparte de los mugiwaras, Luffy le intentó dar una paliza a Kaido, y no le hizo nada de daño, en teoría con la rabia, de matar a algunos mugiwaras, y aquí vemos como Kinemon, con un simple ataque, hace daño a Kaido, y corta su impresionante ataque, el ataque de un Yonko, así que bueno Nakamas, está claro que si Zoro es nivel Yonko, y el meme Zoro Yonko, está claro que también hay que dárselo a Kinemon, que además de un gran estratega, además de un genio intelectual, también es un Yonko naranja, o no sé de qué color, o rojo por los vainas rojas, y bueno el episodio acabaría con todos los Akazaya, con todos los vainas rojas frente a Kaido, diciendo que no van a escapar, que van a morir ahí si hace falta, pero que van a luchar por el honor de Oden, que van a morir, si tienen que morir sin escapar, por el honor de su maestro Oden, y que van a pelear ya con Kaido en serio, llevamos muchísimos episodios esperando a ver esto, porque claro, esto de que subían arriba del todo, al domo del castillo y tal, ha pasado mucho antes del episodio 1000, si no me equivoco en el 998 por ahí, todavía no habían empezado a pelear en serio, salvo alguna escena como esta, así que bueno Nakamas ya queda menos, para que peleen todos los vainas rojas con este Yonko, en estos momentos yo hace un año, pensaba que todo podría acabar de esta forma, los vainas rojas derrotando a Kaido, por mucho que sea un Yonko, por cuestión de honor, por cuestión de emoción, y por la historia de Oden, mientras que Luffy se enfrentaría en este arco, no a Kaido, sino a Big Mom, y también la derrotaría, así que todos quedarían bien, los dos Yonkos derrotados, Luffy derrotando a un Yonko, y los Akazaya, los vainas rojas, derrotando a Kaido, por muy loco que suene, por muy poderoso que sea por encima de ellos, recobrando el honor de Oden, así que Nakamas, hasta aquí el episodio, tal y como os he dicho al principio del vídeo, me ha parecido mucho más interesante que el anterior, en el que no pasó mucho, es cierto que la trama no está avanzando demasiado, pero bueno, si es así no pasa nada, porque está interesante, está divertido, está entretenido, así que no pasa nada Nakamas, y hasta aquí llegaría el vídeo, recordad dejarme todos abajo, en comentarios vuestra opinión sobre lo que he dicho, sobre el fanservice, sobre la tripulación de Kaido, y los Onis de hielo, también recordad muy importante, dejar un buen like para apoyar mi contenido, no sabéis lo que ayuda a eso Nakamas, muchas veces se habla de las donaciones en directos, en otras plataformas, en otras webs, para los creadores de contenido, como las donaciones en teoría les ayudan mucho en su vida y tal, pero también ayudáis muchísimo sin dinero, simplemente dejando un buen like, comentando, suscribiéndoos, activando la campanita, hacéis que los canales de los youtubers a los que apreciáis, y a los que queréis, y tanto os divierten, crezcan más, y así también ayudáis un montón, así que no todo son donaciones Nakamas, no hace falta que donéis, con un buen like, ayudáis muchísimo. Y bueno, ya si compartís el vídeo con vuestros amigos que vean One Piece, o no lo vean, pues ya genial. Así que bueno Nakamas, tenéis los vídeos en la tarjeta que os he dicho, que son bastante interesantes, además de dejaros por aquí la derecha otro vídeo, que creo que os puede encantar, y también os dejo por aquí la izquierda, como vuestra última oportunidad, el botón para que os unáis a mi familia. Poco más que decir, nos vemos en el próximo episodio, o en el siguiente vídeo mejor dicho. Un saludo Nakamas.